Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es Yo hoy os traigo el análisis de los nuevos FIO FH5 Con este nuevo modelo, FIO nos presenta unos auriculares que han cambiado en su configuración interna de drivers además de ser un modelo semiabierto y el cual nos va a dar un sonido más dinámico y con más pegada para escuchar nuestra música favorita Pues nada, aquí como veis tendríamos los FH5S más de cerca Como veis la construcción es muy similar a la que teníamos en los FH5 originales Es una construcción totalmente metálica Como podéis ver la carcasa es bastante robusta Y tenemos en esta ocasión en lo que es el frontal las aberturas Básicamente va a ser un auricular semiabierto Y en la otra parte vamos a tener el tubillón también hecho en metal cromado La verdad es que queda muy bonito Tenemos un tubillón de tamaño medio con lo cual va a ser bastante cómodo de llevar la oreja Y tenemos una especie también de joroba aquí que la han hecho un poquito más pronunciada Para que se quede mejor nuestra oreja Y en general como veis es un auricular muy bien construido, muy robusto, totalmente metálico Y también acompañado por un cable de mucha calidad Aquí os voy a mostrar uno de los sistemas de personalización que tienen estos FH5S Básicamente tendríamos un sistema de palancas o switches Vamos a tener uno que estará marcado con la letra B para el grave, el bass, el AM que sean los mids, los medios Y la T que sea el treble o el agudo Y básicamente con una herramienta que viene incluida en el paquete vamos a poder activar estos switches De serie como veis vienen todos en la posición más baja que básicamente estarían desactivados Pero activándolos vamos a poder dar un realce en agudo, en medio, en grave Es un realce leve, es decir, no vamos a darle tampoco mucha extensión Más que nada porque también podría distorsionar el propio auricular Pero si queremos realzar alguna de las frecuencias podemos ir activando estos switches A mí en concreto el que más me ha gustado es el que realza un poquito los medios Para mí se queda bastante bien Pero aún así en general me gusta más como viene el auricular neutro Pero bueno, ya a vuestras preferencias podéis ir jugando con estas palanquitas Y dejar el auricular configurado a vuestro gusto y disfrutarlo con vuestra música favorita Ahora voy a proceder al unboxing de estos FH5S La verdad es que la caja me ha gustado mucho Viene con la imagen de los auriculares en la parte derecha En la parte izquierda viene como un serigrafiado con el diagrama de cómo vienen montados los drivers del FH5S Y en la parte trasera nos van a venir unos gráficos de respuesta en frecuencia Dependiendo de cómo configuremos los switches Y luego ya procediendo a ver su interior vamos a tener el lema de la marca Y en su interior ya nos van a venir presentados los FH5S en su parte izquierda En su parte derecha tendremos su funda con un acabado así en cuero sintético La verdad es que es muy suave y nos va a venir muy bien para transportar los FH5S Sin que sufra ningún tipo de daño Y retirando esta bandeja como veis ya podremos acceder al interior Vamos a tener la herramienta de limpieza Que también lleva una punta para poder acceder a los switches y poder configurarlos Tendremos también los dos conectores intercambiables en 4,4 milímetros Y en 2,5 Y en su parte izquierda nos va a venir el amplio surtido de almohadillas de silicona Que siempre nos viene con los arcuilas de FH5S Vamos a tener las almohadillas que realizan el grave en tres tamaños Las que realizan el medio en tres tamaños Un par de Biflange Y también tendremos las estándar Aquí vienen dos tamaños el pequeño y el grande Nos vendrá el mediano incluido ya en los auriculares Y por último tendremos las almohadillas de espuma Que son para mí las más cómodas y las que más realizan el grave Incluso más que las almohadillas de grave Y por último vamos a tener los manuales de dispositivo Que nos van a enseñar cómo configurar los FHIO Cómo acceder a los switches, cómo desconectar el cable Y todas las configuraciones que tenemos que hacer para disfrutarlos desde el primer día Pues nada, ahora voy a ponerme los FH5S para que veáis cómo quedan En general se ajustan muy bien, como veis, a lo que es el pabellón auditivo Muy parecido a cómo se ajustaba a un FH5 original La verdad es que la forma es muy cómoda Entra muy bien lo que es el tubillón dentro de la oreja No es excesivamente grande Y en general, como veis, se queda muy bien en la cabeza Es un ajuste muy seguro Y la verdad es que es muy cómodo Tanto con las almohadillas de silicona Como con las de espuma que vienen también incluidas Y lo vais a poder llevar por la calle perfectamente Da un aislamiento medio al ser semiabierto Pero en general es un auricular que queda muy cómodo Y que lo vamos a poder escuchar durante horas y horas Sin notar ningún tipo de incomodidad En cuanto a la configuración de estos FH5S Vamos a tener un auricular híbrido Configurado por dos drivers dinámicos Y dos drivers Balance Armature La verdad es que la configuración en esta ocasión Que ha optado FH5S es un poquito especial El primer driver dinámico va a ser de 12 milímetros Muy grande, chapado en berilio El cual se va a encargar de los graves Tendremos otro driver dinámico Un poco más pequeño, también chapado en berilio De 6 milímetros El cual se encargará de los medios Y por último tendremos un doble driver Balance Armature Que será el que se encargue de los agudos En cuanto a los datos de impedancia y sensibilidad Vamos a tener 40 ohmios de impedancia Y 106 decibelios de sensibilidad No es el auricular lineal más eficiente Pero aún así nos encontramos en datos Que básicamente va a poder mover cualquier dispositivo portátil Ya sea un reproductor Hi-Res O incluso nuestro móvil Siempre recomendaremos un buen DAC Si lo queréis algo portátil Por ejemplo un AudioQuest Cobalt Sería muy buena solución E incluso si queréis optar por algo estacionario De más nivel Podéis optar por ejemplo por un Q3 Conectado al ordenador O incluso por un K5 Pro Básicamente por datos de potencia No necesitaremos mucha entrega Pero sí que disfrutaremos mucho más Si le conectamos a un buen DAC Que sepa extraer todo el jugo de estos FH5S Todos estos días he estado probando los FH5S Con un Hi-Bai R3 Pro Saver Y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno Lo mueve con mucha soltura La verdad es que va sobrado de potencia para ellos Y también con muy buena calidad En general saca mucho detalle Es un auricular que suena muy vivo Muy preciso Y la verdad es que he disfrutado en todo momento con él Pero también lo podremos mover Con cosas con menos amplificación Incluso con un Hi-Bai R2 Con un AudioQuest Cobalt Como os comentaba Se mueve perfectamente Nos va a dar un muy buen sonido Y vamos a poder disfrutar De todos nuestros generos musicales favoritos Como os comentaba antes Con estos FH5S vamos a tener un sonido más dinámico Que el que teníamos con el FH5 Lo primero que más se nota Es el impacto en grave Ha mejorado Y también tenemos más cantidad de subgrave Con lo cual para aquellos que escuchéis géneros Cañeros Pop Rock Incluso electrónica O metal Vais a tener una muy buena pegada En estas frecuencias Para mí es la mayor mejora del auricular Y vamos a tener un sonido Como os comentaba Muy dinámico Muy vivo Y la verdad es que con muy buena pegada en grave Que nos va a hacer disfrutar De nuestra música cañera En cuanto al medio No tenemos un medio tan adelantado Como el que teníamos en el FH5 original Esto es porque tendremos también Un poquito de realce en agudo Y en grave Lo cual hace que el medio Quede un poco más cohesionado Con lo que es la escena No tan en primer plano Pero la verdad es que sigue rindiendo A muy buen nivel Así que con música instrumental O incluso con voces masculinas Y femeninas Nos va a dar muy buen resultado Y nos va a dar unos medios Muy definidos en todo momento En cuanto al agudo Vamos a tener un agudo Más extendido y realzado Que el que teníamos con el FH5 Que era una de las frecuencias Más relajadas del auricular En esta ocasión Nos va a venir más definido Y bastante más presente Con lo cual Aquellos que escuchéis Música clásica O instrumental Os va a dar mejor rendimiento Este FH5S Y en general Hace que los platillos Y las voces femeninas Que se mueven más En el rango de los agudos Suenen muy vivas Y nos entreguen mucha definición La escena de estos FH5S Va a ser una escena Mucho más amplia Sobre todo por La construcción semiabierta Del propio auricular Nos va a posicionar mejor Instrumentos De lo que lo hacían los FH5 Y en general Lo va a hacer mucho más compatible Con géneros como Las bandas sonoras O la música clásica Que suelen tener Un instrumental bastante amplio Nos lo va a posicionar mejor En el espacio Nos va a dar un efecto 3D Mucho más conseguido Mucho más envolvente Y en general Va a ser más preciso En estos aspectos Y lo va a hacer Sobre todo Más polivalente Con diferentes géneros musicales En conclusión Para mi Estos FH5S de Fio Suponen una mejora Sobre el FH5 original Vamos a tener Un auricular Más todoterreno Respecto al FH5 Sobre todo En mayor pegada en grave Y mayor definición en agudo Lo cual lo hace Un auricular muy polivalente Para casi cualquier género musical Y en esta ocasión También viene apoyado Por nuestros accesorios Muy superior Incluso con conectores intercambiables Vamos a poder balancearlo De forma fácil Y también todo esto Por un precio De unos 280€ Vamos a tener un auricular Como os comentaba Muy polivalente Muy cómodo Y que nos va a permitir Disfrutar de nuestra música En cualquier lugar Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que si tenéis Cualquier duda o consulta Podéis contactarnos En nuestro teléfono De atención al cliente Y yo mismo me encargaré De atenderos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!